La diputada de Ciudadanos por la provincia de Almería, Marta Busquet, ha resultado este jueves elegida presidenta del Parlamento andaluz, con un total de 59 votos de los 109 parlamentarios andaluces gracias al acuerdo con PP y Vox. Seamos capaces de encontrar fórmulas de trabajo que permitan el normal desarrollo de las labores expuestas anteriormente, pero ante todo la lealtad institucional sobre el fargor de la batalla política y el encendimiento sobre la lógica discrepancia. Mientras estos tres partidos se han mostrado contentos por el cambio de gobierno. Se abre la puerta después de las elecciones del 2 de diciembre a la decisión mayoritaria de los andaluces de que haya un cambio político en Andalucía. Habrá un solo gobierno, ese gobierno será firme y cuando se tomen decisiones las tomaremos todos en conjunto, no solamente una fuerza política. Hemos conseguido en esa constitución de la mesa el cambio por Andalucía que habían votado todos los andaluces. Habrá cosas en las que coincidamos y en las que hagamos, por supuesto, una leal y legítima oposición. Adelante Andalucía se ha quejado por quedar fuera de la mesa reclamando que se cumpla el reglamento. Usted con esa decisión sacrifica el pluralismo y se obvia el voto de casi 600.000 andaluces y andaluzas a los que representamos. Por su parte PSOE ha respaldado este partido, además de considerar que la irrupción de Vox en el gobierno supone una grave agresión. Este es un gobierno cautivo en las decisiones de la ultraderecha. Esta es la agresión más grave a nuestra autonomía. Asimismo, el portavoz socialista también ha criticado que se haya mentido a los andaluces, negociando para entregar las instituciones a aquellos que no creen en el Estatuto de Autonomía ni en el 28 de febrero.